Rito y fara gaina Rito y fara gaina Ahora rito porrenga gaina Rito porrenga gaina Fuera ralita gaina Ralita gaina Fuera rai wana gaina Rito y fara gaina Rito y fara gaina Fio 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 Lockdown, Yomba Isan Yomba Isan Lockdown, Yomba Isan Lockdown, Yomba Isan Yomba Isan Arrabe, en Loziale Yomba Isan Yomba Isan Yomba Isan Arrabe, en Loziale Y'e'e'e'e'e'e'e'e', a'rabo y'o'ke' Yo'y'e'e'e'e'y'e'n'a' Lo'qu'e'e'u' Yo'y'e'e'e'e'e' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!